Y entramos a la recta final, el capítulo 4 de nuestro curso Minimalismo, Simplifica tu vida. En este capítulo veremos en la primera parte y en la vida personal y el papel de las posesiones en la vida personal. Veamos de qué se trata. En este capítulo 4 nuestro objetivo particular nos dice, las y los participantes conocerán al término del capítulo lo que implica una vida sencilla. A través de la revisión de un fragmento del libro de Oscar Torres para comenzar a incorporar el minimalismo en nuestra forma de vida, nuestro comportamiento y nuestro entorno. En esta primera parte veremos el papel de las posesiones en la vida personal. Para ello, hemos tomado un fragmento del libro de Oscar Torres, quien al inicio ha colocado la siguiente leyenda. Esto lo aclaramos porque realmente tomamos el fragmento completo del libro de Oscar Torres. Y no le realizamos ninguna modificación. Están las palabras exactas de ese capítulo que nosotros tomamos. Pero aprovecho la ocasión para invitarlos, como en el capítulo anterior les invitaba a buscar la bibliografía, a leer los libros al respecto, porque son muy ricos. Porque tienen realmente una gama de conocimientos, de sabiduría plasmadas ahí, de la que todos nosotros podemos vernos beneficiados. Este libro de Oscar Torres lo podemos encontrar en internet, es de descarga gratuita. El autor nos está permitiendo poderlo copiar siempre y cuando no alteremos ninguna parte de su contenido. A mí verdaderamente me encantó y es un placer compartirlo con ustedes. La televisión, el internet, la radio, los periódicos, tienen un mensaje común. Si quieres ser feliz, compra mi producto, adquiere mi servicio. Y así es. Así, millones de personas saturan los centros comerciales, compran en línea o por teléfono y adquieren cada vez más y más. Más, no es felicidad. Comprar más cosas puede hacerte feliz. Ser millonario puede hacerte feliz. Ser famoso puede hacerte feliz. Menos puede darte claridad. Muchas veces tenemos a las puertas la oportunidad de ser felices, pero se interponen nuestras posesiones. Durante muchos años, creí que al tener más cosas sería más feliz. Cuando tuve lo que quería, no lo era. Quería más. Quería más. Y sé que seguiría buscando más y al mismo tiempo me alejaría más de la felicidad. Y aquí hacemos un paréntesis. Ya no cito las palabras del autor, sino que realmente estamos tan, tan convencidos por la publicidad. Que nos genera una serie de conflictos, el que ahora que vamos a comprar. Fíjense bien. Hay veces que ni siquiera nos preguntamos qué necesitamos o qué queremos. Nos preguntamos, ¿y ahora qué vamos a comprar? Y de verdad, seamos honestos con nosotros mismos. Cuando se acercan eventos, como se los mencionaba antes, como el buen fin. Ahí tenemos en la imagen. Cuando se acerca el buen fin, decimos, ¿y ahora qué vamos a comprar? Comprar, comprar, comprar. Y viene Navidad, ¿y ahora qué vamos a comprar? Y vienen Reyes, ¿y ahora qué vamos a comprar? Y viene la primavera, ¿y ahora qué vamos a comprar? Y es el 14 de febrero, ¿y ahora qué vamos a comprar? Y es el Día del Niño, ¿y qué vamos a comprar? Y es el Día de las Madres, ¿y qué vamos a comprar? Comprar, 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 comprar. y se ha vuelto el objetivo último. Ya no es satisfacer la necesidad, ya no es cubrir lo necesario, ya no es darte el gusto o darle el gusto a la otra persona, ya es comprar, comprar, comprar. Eso no nos lleva a ser más felices. Sigamos con lo que dice el autor. Al desear menos y tener menos, recibes más, porque necesitas trabajar menos, ya que no quieres tanto materialmente. Dos, tu mente y tu cuerpo descansan más y a todos nos hace bien el descanso. Tres, no tendrás tanto que limpiar, ordenar, reparar, actualizar o reemplazar. Cuatro, con más tiempo puedes esclarecer tus ideas. Estás más cerca de tu familia y amigos. Sales de deudas y empiezas a ahorrar menos no significa nada. Algunos dejan todas sus posesiones o viven en la miseria. No es eso de lo que estoy hablando, sino de evaluar tus posesiones y desechar lo innecesario. Paréntesis, dejamos a un lado las palabras del autor y reflexionamos sobre las mismas. Fíjense, dice al desear menos y tener menos, recibes más. Porque nuestra mente, nuestro cuerpo ya no está concentrado en comprar, 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 comprar. Y porque si tenemos que comprar menos, realmente vamos a llegar a requerir menos dinero. Y al requerir menos dinero, podremos darnos el lujo de enfocarnos en las cosas que verdaderamente valen la pena. En serio, disfrutar más con nuestra familia, con nuestra pareja, gozar de esos pequeños placeres de la vida, simplemente poder descansar más. Nuestro cuerpo nos lo va a agradecer. Reflexionemos sobre esto. Las palabras del autor son tan significativas. Continuemos con ellas. Vamos a definir lo necesario. Un hogar. Alimento y agua. Ropa y calzado. Si tienes estas tres cosas, puedes vivir dignamente. Deberías pensar que miles de millones de personas en países de escasos recursos no tienen agua limpia. Les falta alimento. Viven en condiciones insalubres. Y con mucha pobreza económica. Quizá ese no sea tu caso. Pero dejando a un lado las palabras del autor. Reflexionemos sobre esto. Reflexionemos sobre esto. Comida. Vestido. Esto es lo necesario. Esto es lo necesario. Pero no tiene que ser una cazototota de los chorros cientos mil metros en el fraccionamiento más caro de la ciudad. Nos dice alimento. Agua. Sí. Alimento sano. Limpio y nutritivo. No tenemos que comer caviar. No necesariamente tenemos que comer salmón. Y miren que se puso de moda el salmón por aquello de los omegas. Pero déjenme decirles que las sardinas que cuestan muchísimo menos. Que el salmón también son muy ricos en omegas. Ropa y calzado. Pero en ningún lado dice que tiene que ser de cierta marca. O de cierto precio. Si captamos la esencia de lo que dice el autor. Si tenemos estas tres cosas. Realmente. Debemos sentirnos agradecidos. Hay millones de personas en el mundo que no tienen agua limpia. O comida nutritiva. O vestidos con que cubrirse. Somos muy afortunados. Pregúntate. Cuando veo algo en la televisión o internet. Trato de obtenerlo lo más pronto posible. Trato de tener siempre lo último en tecnología, modas o decoraciones. Compro productos en ofertas a pesar de que no las necesitemos. ¿Busco siempre tener más cosas? Si respondiste afirmativamente a una o más de estas preguntas. Analiza los motivos. Y evalúate sinceramente. Aquí, mis amigos, yo les invito a reflexionar más sobre estas preguntas en particular. Cada una de las diapositivas les he invitado a la reflexión. Pero esta en particular. Seamos sinceros con nosotros mismos. Hagámonos estas preguntas y contestemos con honestidad. Y si alguna de ellas, contestamos que sí, es el momento de detenernos. Y reflexionar sobre nuestras vidas. Sobre nuestras necesidades. Sobre nuestras posibilidades. Sobre nuestras debilidades. Continuemos con lo que dice el actor. El autor. Nuestros tiempos. En los tiempos que corren, tenemos ventajas que hace 10 o 20 años ni siquiera se imaginaban. Por ejemplo, tecnologías al alcance de todos. Internet. Ropa bonita y barata. Hipercomunicación. Televisión por cable. Un sinfín de productos. Pero también nos dice el autor. A pesar de todos estos avances. Las tasas de depresión. Divorcios. Y suicidios. Son las más altas en toda la historia de la humanidad. Ahora que tenemos más. Estamos peor. Y yo le agregaría. A esas tasas de depresión. Divorcios y suicidios. Las tasas de delincuencia. Cada vez hay más. Más productos, más comodidad, más confort, más medicinas. Supercomunicación. Educación. Y las tasas de delincuencia. En aumento. Junto con las de depresión, de suicidios, de divorcios, de rupturas familiares, de grandes migraciones, de familias que se deshacen. Es triste, mis amigos. Pero es para reflexionar. Y para ver que la felicidad está en nuestras manos. Realmente no necesitamos comprar más. Ni tener más. Sino que está dentro de nosotros mismos. Continuemos con lo que dice el autor. Lo que te define. Cuando naciste, el mundo se regocijó y tú lloraste. Vive de tal manera que cuando mueras, el mundo llore y tú te regocijes. Ya que es más valioso recordar las veces que nos visitó ese amigo en nuestros aprietos. La taza de café que compartió esa tía después que pasaste por una ruptura. El abrazo compartido cuando nos visitó la depresión. La ayuda valiosa para nuestra espiritualidad y nuestra relación con el Creador. Recuerda que te definen tus acciones, no tus posesiones. Tener muchas posesiones podría compararse con un enorme ancla. Y tu barco no puede navegar libremente por estar anclado. Por ejemplo, muchas personas que sueñan con conocer otros países no pueden por su enorme hipoteca. O la cuota del auto del año. Quizás se deba al sobregiro de la tarjeta de crédito. Entre otras cosas que les frena la posibilidad de financiar el viaje. Tener menos puede darte más. A continuación, quiero compartir algunos beneficios que puedes obtener al poseer menos cosas. Y también al desear menos posesiones. Y aquí les pusimos una imagen que dice que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Tener menos posesiones es liberador y no sabes cuánto hasta que lo pruebas. Menos cosas implica menos deuda. Y esto te ayuda a volverte más generoso. Lo cual te hace sentir muy feliz. El estrés está íntimamente relacionado con el consumismo. Cuando tienes menos, tienes menos de qué preocuparte. Y más razones para ser feliz. Estar rodeado constantemente de desorden es desesperante. Tener un hogar con lo necesario puede reducir el desorden y tus niveles de estrés. Al tener menos cosas, puedes mejorar tu salud de la siguiente forma. Descanso. Puedes descansar más tiempo. De esta manera, tu cuerpo y mente se recuperarán día a día. Alimentación saludable. Alimentación saludable. Teniendo más tiempo libre, podrás aprender recetas sencillas, saludables y que sean muy sabrosas. Tres. Ejercicio. La mejor medicina. El ejercicio físico puede hacer maravillas en cualquier persona. Ahorro. Ahorro. Gastar menos simplifica las cosas. Significa menos deuda y más ahorro. Con ahorros, puedes iniciar tu propio negocio. Aprender cosas interesantes y comprar artículos de mejor calidad. Es importante también tener un ahorro para emergencias, en caso de accidentes, desastres naturales o una enfermedad. Al tener más ahorros, puedes ayudar a tu familia y amigos cuando ellos pasen alguna dificultad. También hay personas por ahí que necesitan una mano amiga. Tu generosidad puede ayudar mucho hoy en día. Y llegamos al momento de la actividad. Actividad 4. En una hoja en blanco, redactar un pequeño ensayo sobre el tema del minimalismo según los planteamientos del autor en su libro, El pequeño libro para hacer tu vida sencilla. ¿Cómo se llamaba el autor? Oscar Torres. Su libro, El pequeño libro para hacer tu vida sencilla. Nuestra actividad nos dice que redactemos un ensayo sobre esta porción del libro que tomamos para agregarle nuestro material. Pero si gustas, puedes leerlo completo. Es una lectura corta. Realmente, tal vez te lleve un par de horas leerlo todo completo. Y te va a llenar de experiencias bellísimas que te comenta el autor y que tú podrás compartir con tus familiares o amigos. Por lo pronto, te invitamos a realizar la actividad en este momento o en algún otro momento, si así fuera necesario. Y para concluir, diremos que este autor nos habla en términos sencillos y coloquiales. Por eso escogimos este capítulo para el final. El minimalismo no es algo que pertenece exclusivamente a la cultura japonesa. El minimalismo nos pertenece a todos. Como una posibilidad para simplificar y ordenar nuestras vidas. En el plano material, espiritual y hasta financiero. Podemos implementar lo que mejor acomode a nuestras vidas y trabajo. Tratemos de disfrutar las cosas de la vida y no ser esclavo de nuestras posesiones. Y déjenme decirles, como última conclusión, que todos estos conocimientos, todos estos preceptos, son aplicables también al minimalismo en nuestras relaciones. Hay que mantenerlas simples y alejar de nosotros todas aquellas relaciones que no aporten valor. Que nosotros podemos realmente ser felices sin poseer, porque tener una relación con alguien no es poseer a alguien, ni permitir que alguien nos posea. El minimalismo en nuestras relaciones es 100% aplicable. Probemos. Y con esto me despido, dándoles gracias por toda su atención. Gracias por ver este video, por tomar este curso minimalismo y ojalá que sea beneficioso para todos ustedes. Porque en lo personal me he visto beneficiada al leer todos estos materiales y trabajar en el diseño que ha sido hecho para ustedes. Muchas gracias y hasta la vista.